Siempre es muy divertido ver a personajes de diferentes franquicias conocerse, pero también te lleva a preguntarte cómo es esto posible. ¿Conviven estos mundos? ¿Por qué se ven tan diferentes? ¿Se dan cuenta de un estilo de arte diferente? ¿Esto es canon? La mayoría de estas preguntas no son respondidas debido a la naturaleza única de estos crossovers, pero sí contribuyen a algunos episodios realmente extraños. Así que hoy hablaremos de los 10 crossovers más locos en shows para niños y viendo justamente qué es lo que los hace tan surreales. Así que, comencemos. Los Power Rangers conocen a las tortugas ninja adolescentes. A lo largo de los 90, es difícil encontrar dos franquicias más populares que los Power Rangers y las tortugas ninja. Estaban por todas partes, desde figuras de acción hasta películas y videojuegos. Entonces, solo tenía sentido que tuvieran un crossover, ¿no? Solo que un problema. Los Power Rangers son actores de acción en vivo, mientras que las tortugas son personajes de dibujos animados. Pero por suerte para los productores, un show de las tortugas ninja mutantes de acción en vivo se estaba transmitiendo al mismo tiempo conocido como Tortugas Ninja, la siguiente mutación, que incluso fue producida por Saban Entertainment, el estudio detrás de Power Rangers. Este programa era conocido por tener algunos de los peores disfraces de la historia de las franquicias, además de incluir a una quinta tortuga ninja mujer llamada Venus. Esta extrañeza inherente de la siguiente mutación la convirtió en la candidata perfecta para un crossover con Power Rangers que ocurrió durante la serie de los Power Rangers en el espacio, en el episodio Shell Shocked. En este episodio, la villana Astronomical convoca a otro equipo de héroes adolescentes para finalmente derrotar a los Power Rangers y, por alguna razón, de toda la galaxia, elige a las tortugas ninja. Después de lavarles el cerebro, las tortugas y los Power Rangers luchan entre sí. Sin embargo, una tormenta electromagnética hace que las tortugas se liberen de su trance y unan fuerzas con los Power Rangers para derribar a Astronomical. Después de salvar el día y hacerse mejores amigos, los Power Rangers decidieron ayudar a las tortugas ninja a regresar a Nueva York, pero no antes de intentar hacer surf espacial. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy conocen a los chicos del barrio. En 2007, Cartoon Network decidió hacer un crossover de dos de las caricaturas más populares sacando las sombrías aventuras de los chicos del barrio. El episodio arranca con Billy cagando algo como siempre. Se le clava la guadaña de puro hueso en los pantalones de la suerte de su papá y no puede sacarlos. Entonces, ¿qué hace? Pide la ayuda de los chicos del barrio. Bueno, en realidad, primero llama a Ed, Ed y Eddie, pero no puede pagarles, así que se conforma con los K&D. Billy se va con el KND mientras Número 1 se queda en casa, disfrazado de Billy con el fin de engañar a su papá. Mandy llega, ve justo a través de su disfraz y hace lo que normalmente haría. Lo tortura hasta que él le cuenta todo sobre los chicos del barrio. También puro hueso es completamente engañado por el disfraz de Número 1. Luego siente el dolor de la guadaña, y Número 1 se da cuenta de que debe significar que los otros miembros de K&D y Billy están en problemas. Los de la otra cuadra habían estado usando una máquina para fusionar cosas, y Billy accidentalmente se fusiona con la guadaña, con los pantalones de la suerte y con los de la otra cuadra en un ser llamado el cegador de la otra cuadra. Mandy finalmente se hace cargo de los chicos del barrio e incluso se fusiona con el cegador de la otra cuadra para controlarlo, pero el papá de Billy viene al rescate, o mejor dicho, por sus pantalones de la suerte, y los arranca del cegador de la otra cuadra, dejándolo indefenso. El episodio termina con el papá de Billy castigando a Número 1 por robar sus pantalones de la suerte, confundiéndolo con Billy. A pesar de centrarse mucho en Billy, Mandy y los chicos del barrio, el especial se comercializa como el increíble y colosal crossover, debido a las apariciones cameo de muchos otros personajes de dibujos animados. Por ejemplo, cuando cegador de la otra cuadra se desmorona. Algunos de los niños con los que se fusionan aparentemente fueron Adam, de Mi compañero de clase es un mono, Goo, de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Dexter, Didi y Man Dark, de El Laboratorio de Dexter, y Las Chicas Superpoderosas y Eddie. Adicionalmente, cinco tarjetas de título diferentes para otros crossovers falsos aparecieron durante los créditos finales como Ed, Eddie y Mandy, Evil Camp Laszlo, clase del número 3000, Mi compañero de gimnasio es un Man Dark y Samurai Mac. Y parece que Cartoon Network mantiene vivo el espíritu de estos divertidos crossovers con el próximo crossover de OK KO. El inspector Gadget conoce a los hermanos Mario. Puede que estés pensando que Super Smash Bros. es el crossover más ambicioso en el que hayan aparecido los hermanos Mario, pero estarías muy equivocado. Seguro que es genial verlo en la misma pantalla que Pikachu, Mega Man y Sonic. Pero, ¿qué pasa con el inspector Gadget? El crossover que estabas esperando se ha realizado por completo. El inspector Gadget estaba en necesidad de reparación, por lo que pasa por la tienda de plomería de los hermanos Mario en busca de ayuda. A pesar de ser un cyborg muy avanzado, decide pedirle a los plomeros que lo arreglen. Y tiene sentido. A pesar de que estos personajes están animados en sus respectivas series, este crossover fue de acción en vivo y tuvo lugar en breves segmentos durante el Super Show de Super Mario Bros., donde Mario y Luigi trabajaron en su tienda de plomería en Brooklyn. Ya que Dick Entertainment produjo tanto el inspector Gadget como el Super Show de Super Mario Bros., además de por alguna razón ver a Gadget como la mascota de la compañía, tenía sentido en sus ojos hacer algún tipo de crossover. ¿Por qué no uno animado? Ni idea. Las series animadas producidas por Dick siempre fueron muy ajustadas en cuanto al presupuesto, así que quizás solo era más barato hacer un crossover de acción en vivo. Las dos series se cruzaron dos veces, con la primera siendo en el episodio Detective Gadget, donde Mario y Luigi arruinan terriblemente la reparación del inspector, en la que él asume que Dr. Cloud los contrató para destruirlo intencionalmente. Aunque en realidad eso suena algo inteligente. El segundo episodio en el que apareció fue Tesoro de la Sierra Brooklyn, donde los hermanos llaman al inspector para que los ayude a seguir un mapa del tesoro. Por extraño que parezca, el inspector Gadget aparece en su forma animada en el menú del DVD del Super Show de Super Mario Bros., en la sección de los mejores momentos de Mario, donde explicaba cómo navegar por el menú. Seguro que es un crossover interesante, algo que nunca jamás volverá a suceder, dado a lo sobreprotector que es Nintendo de Mario en estos días. Lilo y Stitch conocen a Kim Possible, a los niños de recreo, a la familia Proud y a Jake Long el dragón adolescente. Un año después de su lanzamiento en 2002, Lilo y Stitch recibieron una serie spin-off que se transmitía en Disney Channel, como suele ser el caso de la mayoría de sus películas. La serie siguió al mismo elenco de personajes de la película, cazando los otros 625 experimentos que precedieron a Stitch. En la segunda temporada del programa se emitieron algunos episodios interesantes. Se crearon cuatro episodios que se cruzaron a otros programas populares de Disney Channel en ese momento, Jake Long el dragón adolescente, Recreo, Kim Possible y la familia Proud. A pesar de que estos cinco programas tienen estilos artísticos radicalmente diferentes, todos se juntaron sin ningún cambio o ajuste que los haga encajar mejor en la misma pantalla. Pero en definitiva, eso realmente no importa, porque lo que obtuvimos fueron cuatro episodios bastante geniales. El concepto detrás de estos crossovers, según el productor ejecutivo Jess Winfield, se inspiró en los trailers intersticiales de la película original. Estos trailers fueron donde Stitch aparecía en películas como La Bella y la Bestia o Aladdín provocando el caos. El primer episodio crossover titulado Morpholomew tiene a Jake Long, Sputh, Trixie y Perro Fu viajando a Hawái con el fin de investigar criaturas mágicas que causan estragos ahí, lo que resulta ser uno de los experimentos. En realidad, confunden a Stitch como una especie de duende deformado al principio. Curiosamente, Miranda Cosgrove hace una aparición especial en este episodio justo después de su debut en el programa Drake y Josh. ¡Oh, muy divertido! ¿Como no reconoces a tu propia chica? El siguiente episodio, Spatz, presenta a la familia Proud, que visita Hawái de vacaciones y termina alojándose en Bed and Breakfast, de Jumba y Plinkley. El principal experimento de este episodio hace que las personas se metan en peleas entre ellas, lo que provoca todos los problemas familiares entre la familia Proud que uno esperaría. Este episodio no se considera relevante en la continuidad de la familia Proud porque Penny se lleva el experimento a casa con ella al final del episodio, pero la criatura nunca vuelve a aparecer en la serie principal. Sería un poco difícil explicar un experimento alienígena que aparece repentinamente en una serie que no tiene absolutamente ningún elemento sobrenatural. A continuación, es el crossover de recreo. En este episodio, los personajes de recreo viajan a Hawái para que Gretchen pueda usar su telescopio para ver lo que ella cree que es un nuevo planeta. Por alguna razón, a estos niños de quinto grado solo se les permite viajar a Hawái con Miss Finster. La lógica no necesita aplicarse aquí. Lax hace que la gente se vuelva perezosa y termine eliminando la mitad de la ciudad, incluido Stitch, por lo que le toca a Lilo y los niños de recreo acabar con Lax. Lo raro de este episodio es que esto marca la última aparición de los niños de recreo en televisión. El último episodio crossover, Rufus, es un crossover con Kim Possible y quizás las diferencias más discordes en el estilo artístico. En este episodio, Lilo contacta con Kim Possible para obtener ayuda después de que Stitch fuera secuestrado por Dr. Draken y Shego. Jumba confunde a Rufus con el experimento 607, a quien Rufus es notablemente similar. Después de aclarar algunos conceptos erróneos sobre Rufus y salvar a Stitch, todos danzan hula juntos y la pasan bien. Es casi tan estereotipado como pueden llegar a ser los crossovers. Pero, ¿sabes qué? A veces eso está bien. Si es divertido y no daña ninguno de los programas, entonces, ¿por qué no? Estanjana Montana en Acción El 28 de julio de 2006, Disney Channel transmitió un especial de tres partes que combinados podrían ser una película llamada Estanjana Montana en Acción. Comenzando con el primer episodio. Pero, revisando, seguimos a Raven organizando una sesión de fotos para una línea de moda para hombres jóvenes en el Hotel Tipton en Boston. Por supuesto, ella lo arruina todo por completo y necesita nuevos modelos de inmediato, que serían Zack y Cody. A pesar de que los dos no son los modelos originales, resultan ser aún mejores y todo parece estar funcionando bien. Eso es hasta que Raven pierde su vuelo a casa ya que no se dio cuenta de que la hora de Boston está tres horas por delante de la hora de San Francisco. Esto lleva directamente al segundo episodio, donde obtenemos el título completo de Estanjana Montana en Acción. Vaya, eso es mucho. Ahora bien, este siendo un crossover de Disney, todos los de cada programa se convierten inmediatamente en los mejores amigos en todo el mundo a pesar de que nunca se habían conocido. Así que Raven decide pasar el rato con Zack, Cody y el resto de la pandilla. Maddie engaña a London para que lleve uno de los diseños originales de Raven, que al principio le molesta, ya que solo usa ropa de diseñadores famosos, pero pronto cambia de opinión cuando Hannah Montana comprueba y admira el vestido que lleva. Luego entramos directamente al tercer y último episodio, En el camino otra vez. Hannah Montana se hace amiga de Maddie, que es una gran fanática de la música de su padre. Hannah cree entonces que su papá debió haber renunciado a su carrera musical para enfocarse en la de ella. Este último episodio es el que menos crossover tiene de los tres, ya que esencialmente solo es un episodio de Hannah Montana con Maddie de Zack y Cody, gemelos en acción por ahí. De hecho, los tres episodios están bastante desconectados entre sí, con solo hilos de trama muy sueltos que los unen a todos. Aún así, fue un especial bastante exitoso para Disney que obtuvo alrededor de 7 millones de espectadores. Esto llevó a otro crossover en el camino titulado Hechiceros a bordo con Hannah Montana. La pobre Robin fue desechada, pero está bien. Yo personalmente no creo que se estuviera perdiendo mucho. Phineas y Ferb conocen a Spider-Man, Iron Man, Hulk y Thor. El 31 de agosto de 2009, el curso del universo cinematográfico de Marvel cambió para siempre. Disney ahora tenía acceso a casi toda la biblioteca de cómics y personajes de Marvel. Entonces, ¿cuál fue el primer gran proyecto grandioso? Hicieron un episodio crossover con Phineas y Ferb. Por supuesto que hay muchos otros proyectos entre Disney y Marvel antes de esto, pero este fue el primer gran proyecto relacionado con la animación en el estudio supervisado, así como el primer crossover de Marvel con una propiedad de Disney desde la fusión. En este episodio, el despoderinador del Dr. Doofner Schmitz accidentalmente dispara un rayo directo a la ciudad de Nueva York, donde Iron Man, Spider-Man, Hulk y Thor están luchando contra Red Skull, Whiplash, Venom y Modok, entrenando los poderes de los héroes y dejando que los villanos pudieran escapar. Nick Fury rastrea el rayo hasta la casa de Phineas y Ferb y los héroes van a confrontar a los chicos. Después de enterarse de que son inocentes, hacen equipo para ayudar a los héroes a recuperar sus poderes. En tanto, los villanos visitan al Dr. Doofner Schmitz para agradecerle, pero descubren que es un completo idiota. El resto del especial es lo que cabría esperar, chistes de payasadas y un montón de canciones. Es muy divertido ver a personajes de Marvel bailando canciones de Do-Wop, además de ver a Venom y Red Skull paseando en un pequeño tren. Al principio, muchos fanáticos de Marvel se mostraron aprensivos por el crossover preocupándose de que Disney fuera a convertir a Marvel en algo infantil, y hasta cierto punto, sí. Este especial no presenta las versiones más pesadas y complejas de los personajes que los lectores de cómics han llegado a disfrutar. Pero sigue siendo muy divertido y fue muy bien recibido por adultos y niños por igual. Los superhéroes están destinados a ser brillantes, coloridos y divertidos. Y a veces está bien soltarlos y disfrutarlos de una manera diferente, y Phineas y Ferb Crossover no arruinan la santidad de los héroes. Quiero decir, Spider-Ham existía mucho antes de que Disney comprara Marvel, y Disney ya ha demostrado con creces ser dueño competente de la marca Marvel, si el universo Marvel es algún indicio. Tom y Jerry conocen a Willy Wonka Muchas veces cuando se anuncia un crossover, los fans proclaman, nadie pidió esto, es una idea terrible. Ocho de cada diez veces, el crossover resulta ser muy divertido o al menos decente. Pero Tommy Jerry y Willy Wonka y la fábrica de chocolates no es una de esas instancias. Esta es una idea horrible en concepto y ejecución. Y su recepción abrumadoramente negativa han llevado a muchos a preguntarse por qué existe en primer lugar. Para empezar, la película fue un lanzamiento en DVD dirigido en 2017, un año donde nada relacionado con Tommy Jerry o Willy Wonka era ni remotamente relevante. La película sigue a Tommy Jerry mientras atraviesan los acontecimientos de la película de 1971, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Excepto que los dos son forzados, pero realmente forzados. Simplemente no pertenecen ahí. Casi nunca se reconocen y la película simplemente continúa estén ahí o no. Es casi como un remake lleno de animación del original. Pero luego solo meten a Tommy Jerry como una idea de último momento. Las constantes payasadas de Tommy Jerry se desperdician aquí y solo arruinan algunos de los momentos más caprichosos y mágicos del original. En algunas instancias cambiaron los eventos de la película. Por ejemplo, en esta versión, es todo gracias a Tommy Jerry que Charlie pudo conseguir ese dólar extra para poder comprar el chocolate con el boleto de Willy Wonka. Bien hecho, Tommy Jerry. Aquí se recrea cada momento memorable, pero nunca se hace nada de una manera que te haga pensar. Sí, esto necesitaba ser animado y también contar con Tommy Jerry. Es simplemente la misma película, pero en forma animada. La única adición verdadera aquí es la inclusión de más escenas de Slough World, donde intenta derribar a Tommy Jerry incluso cantando una malvada versión de la canción de los asaltos de cuartel durante la escena de persecución, por alguna razón desconocida. De nuevo, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ya que el objetivo del personaje de Slough World era actuar como prueba de confiabilidad para los niños. Él no es verdaderamente malvado, todo es actuado para los niños. ¿Por qué persigue gatos y ratones? Es un completo desastre. Un desastre que no tiene ningún punto para existir. Pero lo hace, así que al menos podemos disfrutar de las caras espeluznantes que hace Wonka. Jimmy Neutron. Boy genius. Timmy Turner. Boy. La hora de poder de Jimmy Timmy. No mientas, esto era lo más cool en aquel entonces. En 2004, Nickelodeon lanzó la primera de una trilogía de crossovers entre los padrinos mágicos y las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio, en el acertadamente titulado La hora de poder de Jimmy Timmy. Dado que los padrinos mágicos eran a 2D y Jimmy Neutron era 3D, combinarlos juntos en un solo especial sería todo un reto para ambos estudios involucrados. A pesar de todas las probabilidades, llegaron con un concepto muy bueno. Timmy se queda atrapado en el mundo en 3D de Jimmy Neutron, y Jimmy está atrapado en el mundo de 2D de los padrinos mágicos, ambos recreados en el estilo de animación respectivo del otro. El primer episodio fue muy bien recibido, lo que llevó a que se crearan dos especiales adicionales, La hora de poder de Jimmy Timmy 2, los nerds chocan, y La hora de poder de Jimmy Timmy 3, los adolescentes imbéciles. Sin embargo, hubo algunos inconvenientes. Se pasó una cantidad significativa de tiempo en el mundo de 2D de los especiales de la secuela, dado lo difícil y lento que era crear un nuevo modelo de 3D para cada personaje de los padrinos mágicos. Además, era más fácil hacer que los personajes de Jimmy sean de 2D que hacer a los personajes de los padrinos mágicos en 3D. Jimmy ni siquiera se ve como un humano en 3D. A pesar de esos inconvenientes, estos especiales fueron muy emocionantes y nada como esto se ha visto en Nickelodeon hasta el momento. Scooby-Doo conoce a casi todas las personas del mundo. Hay algunas cosas garantizadas que ocurren en la vida. El sol saldrá cada mañana, las estrellas brillarán por la noche, y se seguirán haciendo películas crossover de Scooby-Doo hasta la inevitable muerte por calor del universo. Aquí hay una breve lista de todos los personajes ficticios y de gente de la vida real que Scooby-Doo ha conocido. Batman, Johnny Bravo, Supernatural, los Harlem Globetrotters, los Adams, John Cena, Lego, The Undertaker, Kiss, los Tres Chiflados, Dynamute y Bobby Flay de Food Network. Y eso es solo por nombrar algunos de ellos. Hay mucho más ahora. Sería una locura sentarse aquí y contarte sobre todos y cada uno de estos crossovers. En cambio, vamos a estar echando un vistazo a las preguntas obvias por qué y cómo. El razonamiento detrás de muchos de estos crossovers no está claro. Aparte de la respuesta fácil del dinero y dada a que es de Hanna-Barbera, parece que esa opción es muy probable. Scooby-Doo es una marca tan icónica en este momento y sigue siendo tan popular entre los niños que hacer un crossover con otras marcas infantiles populares como World Wrestling y Lego tiene mucho sentido. Las tramas escriben solas. Scooby-Doo y la pandilla son grandes fans de insertar marca pegada aquí y van a ir a ver a inserte a su personaje aquí. Sin embargo, algo espeluznante relacionado con insertar marca pegada aquí sucede y todos tienen que formar equipo para derribar al monstruo. Bromas y travesuras obvias y pronto esto es tan cierto hoy como lo fue en la actualidad durante los primeros crossovers de Scooby-Doo. Mientras que los tres chiflados y la familia de Adams no son tan conocidos en este momento, un crossover en ese entonces era una gran noticia y consiguió que mucha gente se emocionara. La calidad del episodio en sí no importaba. Era lo que simbolizaban estos crossovers. Obviamente son exitosos, si no, no seguirían haciéndolos. El crossover con Supernatural fue uno de los episodios más exitosos de la historia de la serie. Mientras estos especiales están hechos para niños, realmente no estamos seguros de cuál fue el proceso de pensamiento detrás del crossover de Bobby Flay. Pero podemos imaginar mucha superposición entre las personas que ven Food Network y las personas que rutinariamente compran los DVDs de Scooby-Doo. Un montón de personajes de dibujos animados se reúnen para luchar contra las drogas. Y finalmente llegamos a lo que podría considerarse uno de los crossovers de dibujos animados más ambiciosos de la historia. Esto no es broma. Este crossover contó con una locura de crossovers de varias franquicias, estudios y empresas diferentes. El crossover titulado Estrellas de los Dibujos Animados al Rescate contó con ALF, Alvin y las Ardillas, Pato Aventuras, Garfield, Bugs Bunny, El Pato Lucas, Muppet Babies, Winnie the Pooh, Tiger, Slimer de Ghostbusters, Los Pitufos, Miguel Ángel de las Tortugas Ninja y el especial en sí fue financiado por McDonald's. Diablos. Incluso el entonces presidente George Bush y la primera dama Barbara Bush se presentaron antes de que el especial comenzara a dar un mensaje de apertura. Entonces, ¿qué era tan importante que llamara a todos estos personajes a unirse? Era el año de 1990. La guerra contra las drogas estaba llegando a su punto máximo. Dos años antes, la campaña nacional juvenil contra el narcotráfico comenzó a alejar a los niños y jóvenes de los peligros de las drogas. Eventualmente estrellas de los dibujos animados al rescate se sumaron a esta campaña. Dada la naturaleza de servicio público del especial, los diversos estudios permitieron que sus personajes y respetados actores de voz fueran utilizados de forma gratuita. Eso es correcto. Todos estos queridos personajes se unieron para pelear. Winnie the Pooh sabe qué es la hierba. Esto es canon. La historia sigue a Michael, un joven que ha comenzado a robarle dinero a su hermana pequeña para poder comprar marihuana. Los dibujos animados cobran vida a partir de diversas piezas, como Los Pitufos salen de un cómic y Garfield de una lámpara. Los amigos de Michael y una nube antropomórfica de humo llamada Humo lo tientan a cambiar de la hierba a la cocaína, lo que nunca termina haciendo. Pero los personajes no están convencidos y deciden cantar toda una canción sobre cómo decir que no. Luego atormentan a Michael para que se asuste directamente. Alf le muestra un reflejo de sí mismo en el futuro como un cadáver. El pato Lucas hace lo mismo, mostrándole su futuro como un viejo saco de basura montado en la cama. Con todas las estrellas de las caricaturas asustando con éxito a Michael, él decide dejar de consumir drogas para bien. A lo largo de los años, la pura ridiculez y la naturaleza de este especial ha sido objeto de burla y la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que no ha envejecido bien. Para empezar, los amigos de Michael le están dando crack y marihuana gratis. Nadie hace eso. El especial también muestra que usar hierba te convertirá en un zombie andante violento y loco. Esto es temeroso, al igual que otros especiales escolares en drogas. Es completamente contraproducente. Además, ¿McDonald's? ¿En serio? ¿McDonald's es el que habla de estilos de vida saludables? Ya con todo, es una pieza extraña de la historia de los dibujos animados a la que se le dio un lanzamiento de VHS y luego nunca más se volvió a ver. Sin DVD, sin retoques, nada. Esto se debe principalmente a la legalidad de todos estos personajes que se unen y a cómo solo pueden aparecer juntos por un tiempo limitado. Las corporaciones se interponen en el camino de sus propios mensajes. Nombra un dúo más icónico. ¡Gracias!